Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas, el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo, entrando en su página web www.elgrancapitalediciones.es y pidiendo que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La cristianofobia de la izquierda radical no consigue desterrar las tradiciones católicas de España. En nuestro país, la religión católica es la confesión más perseguida. Los ataques sacrílegos contra el cristianismo aumentan cada año, según refleja el informe de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, dependiente de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Las iglesias sufren vandalismo y profanaciones de manera creciente desde 2014, pintadas con frases ofensivas, decapitaciones de imágenes, robo de objetos sacros, destrozos en el patrimonio de la Iglesia y sacrilegios con formas consagradas, como el de Abel Azcona en Pamplona, que escribió con ellas la palabra pederastia en el suelo. Incluso manifestaciones que dicen ser de carácter feminista se convierten en ataques laicistas. Lo ha demostrado Femen con profanaciones de lugares santos y eslóganes como fuera vuestros rosarios de nuestros ovarios o vamos a quemar la conferencia episcopal. Es el tipo de eslóganes que estuvieron coreando las activistas que asaltaron la capilla de la Universidad Complutense de Madrid el 10 de marzo de 2011. En esa acción participó Rita Maestre, la que fue concejal portavoz del Ayuntamiento de Manuela Carmena y ahora mano derecha de Íñigo Errejón, que se quedó en sujetador para entrar en el recinto junto a otras compañeras que también se desnudaron de cintura para arriba. Rita Maestre fue finalmente absuelta por la audiencia provincial de un delito de ofensas a los sentimientos religiosos por el que había sido previamente condenada por otro tribunal. Quedó demostrada su participación y el fallo admitió que pudo ser irrespetuosa, pero no fue condenada por profanación, ya que en el juicio dijo que no recordaba nada acerca de las consignas como el Papa no nos deja comernos las almejas, arderéis como en el 36 y menos rosarios y más bolas chinas. ¿Escuchó usted que se dijo allí contra el Vaticano poder clitoriano? Vamos a quemar la conferencia episcopal. El Papa no nos deja comernos las almejas, menos rosarios y más bolas chinas, arderéis como en el 36, sacad vuestros rosarios de nuestros ovarios. ¿Eso lo escuchó usted que se dijo allí? No recuerdo la literalidad de lo que se dijo. ¡Veo no rosarios y más bolas chinas! ¡Veo no rosarios y más bolas chinas! ¡Veo no rosarios y más bolas chinas! Tenemos comunicación con Polonia Castellanos, ella es la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos. Señora Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Existen muchas causas judiciales derivadas de ofensas y ataques a los sentimientos religiosos? Pues desgraciadamente sí, y además es que cada vez hay más. Claro, es evidente que cuando no se condenan este tipo de hechos, pues alguien puede pensar que está bien, ¿no? Entonces hay que repetirlos e incluso ir a más. Entonces, a la vista de que el Código Penal no se está aplicando, de que la ley no se está aplicando, más aún, que el artículo 525 pretenden derogarlo, pretenden derogar los delitos contra los sentimientos religiosos, a pesar de que se contempla en prácticamente todos los países del mundo, en 22 países de la Unión Europea. Nos quieren, pretenden derogar este delito del Código Penal y aunque todavía no está derogado, no lo aplican. De hecho, hay una asociación de jueces que dice que directamente no lo aplica, pues ¿por qué no? Porque son de ideología de izquierda radical. Entonces, evidentemente que tenemos muchos casos y desgraciadamente van a más. El actor Willy Toledo fue absuelto por un delito de injurias y de ofensas a los sentimientos religiosos por cagarse en Dios y en la Virgen y no le importó incluso repetirlo tras salir del tribunal. Indignante que todavía la Iglesia Católica Apostólica Pedrastra y Romana tenga el poder que tiene en este país cuando todavía continúan ocultando a decenas de miles de pedrastras, violadores de niñas y de niños que están en la calle y que a la Asociación Española de Abogados Cristianos no les ofende en sus sentimientos religiosos. Lo que sí les ofende es que yo me cago en Dios. Si me cago en Dios y me cago en la Virgen y me sobra mierda para cagarme en Dios. No depende de la santidad de la virginidad. De la Virgen María 27.000 veces. Ahora le han vuelto a exonerar por insultarla a usted, por llamarla troglodita y fundamentalista. Señora Castellanos, ¿la libertad de expresión lo tolera todo? Lo tolera para algunos, para otros no. Es decir, si alguien va a ejercer su derecho a la libertad de expresión y el jarabe democrático cerca de la casa del señor Iglesias resulta que se le imputan delitos de hasta ocho años de prisión, pero resulta que a mí, por ser mujer y por ser católica, pues me pueden llamar lo que les dé la gana. Entonces la libertad de expresión es omnímoda y es ilimitada para algunos. Otros no tienen derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión vale siempre que sea para remeter contra los católicos, para remeter contra otras personas o para criticar a otras personas. Podemos ha propuesto ante el Congreso de los Diputados despenalizar el adelantecimiento del terrorismo, las ofensas a la corona y también las ofensas a los sentimientos religiosos. ¿Supone esto barra libre para cometer sacrilegios de todo tipo? Por supuesto que sí. Lo malo es que, insisto, cuando se ataca, se veja, se arremete contra los sentimientos religiosos y no pasa nada, esto va a más. Es decir, el que roba una crema y ve que no pasa nada, pues después a lo mejor roba un televisor o roba un coche. Pues esto es lo mismo. Entonces, en mi opinión, están tensando mucho la cuerda y además de manera totalmente absurda. Porque el delito contra los sentimientos religiosos que se contempla en el artículo 525 que quiere despenalizar el gobierno de la izquierda más radical es la vertiente del derecho fundamental a la libertad religiosa. Es decir, nosotros tenemos el derecho fundamental consagrado en la Constitución Española a nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. Esto implica que no se me pueda aquietar, que no se me pueda molestar, que no se me pueda vulnerar ese derecho fundamental que tengo. Por lo tanto, ese no aquietar, ese no vulnerar mi derecho se tiene que traducir en una sanción penal, que en este caso está recogida en el 525. Claro, si resulta que ahora no se contempla ese delito, pues dejamos vacío ese derecho fundamental. Es como si se contempla el derecho a la propiedad, pero ante el robo, ante la usurpación o ante la ocupación no hubiese ningún tipo de castigo ni de sanción. Esto es dejarlo vacío. Y por otro lado es absurdo, porque es que tenemos el paraguas de leyes supranacionales y de jurisprudencia supranacional que avala nuestros derechos. Entonces, quieren eliminar efectivamente este delito para remeter sin piedad contra los católicos, más todavía de lo que se está haciendo ahora, pero al final van a tener que dar marcha atrás, porque no pueden cambiar la Constitución y sobre todo no pueden cambiar las leyes supranacionales tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de las Naciones Unidas, que también avala nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa. Y por otro lado es curioso que pretenden arremeter contra los creyentes, pero específicamente contra los cristianos y los católicos. Pero por otro lado al señor Iglesias no se le puede ni siquiera criticar cuando el derecho a la crítica es muy lícito. Lo que no es lícito es el derecho a arremeter, no existe el derecho a arremeter. Entonces es un doble rasero que a mí me parece muy peligroso porque yo creo que empiezan a cansar demasiado a los ciudadanos que estamos soportando muchísimas cosas, que estamos soportando insultos, vejaciones, estamos soportando corrupción y yo creo que están tensando demasiado la cuerda. Es lo que le iba a decir, doña Polonia, no acabo de entender muy bien. Si Pablo Iglesias quiere despenalizar las ofensas, ¿por qué se molesta tanto cuando se meten con él o por qué denuncia a los que se manifiestan delante de su casa? Efectivamente, porque además él tiene imputada a una persona, a un señor, por un delito de ofensas contra la autoridad, entendiendo que él es la autoridad. Entonces en este país al parecer, según él, se puede arremeter contra los católicos, se puede arremeter contra las víctimas del terrorismo, se puede arremeter contra la corona, se puede arremeter contra la patria, pero contra él no. Entonces es un doble rasero y es una conducta propia de una dictadura, no de un Estado democrático. Entonces elaboramos un código penal a la carta en el que vamos indicando cuándo es un delito y cuándo no. No establecemos un tipo delictivo con un elemento subjetivo o un objetivo, no, sino que lo que se hace es crear un tipo delictivo en base a la persona que lo cometa y en base contra quien se cometa. Y eso no es justicia y eso no es igualdad y arremete contra la Constitución, contra el artículo 14, contra todo. Porque entonces hacemos eso, un código penal a la carta, dependiendo de quién insulta o quién veja o quién ataca y contra quién. Pablo Iglesias denunció a un hombre que se manifestaba ante su mansión. ¿Debemos entender que la justicia le dio un trato de favor al vicepresidente del gobierno? ¿La evolución del tema hubiera sido el mismo en caso de ser a la inversa? Por supuesto. Y yo soy una defensora y creo firmemente en la justicia, pero en ocasiones y lo vivo en mis propias carnes, en los juzgados y en los tribunales hay actuaciones que están fuera de la ley totalmente y que evidencian este doble rasero. Y a mí me da realmente pena porque, insisto, yo soy una defensora de la justicia y de la imparcialidad, pero con esto yo creo que se desvirtúa el sentido de la justicia y lo que se hace es, cuando todo este tipo de actitudes implican un doble rasero, cuando todas estas conductas, todos estos ataques no se condenan, lo que están es incitando a que las personas ejerzan su propia autotutela. Es decir, cuando no se protege los sentimientos religiosos, cuando no se protege la propiedad, como pretenden algunos, cuando se dejan de desproteger aquellos derechos que son fundamentales en un Estado democrático, todos estos jueces que no aplican la ley o que se niegan directamente a aplicarla o que aplican un doble rasero dependiendo contra quien se cometa o quien la cometa, lo que están haciendo es fomentar que llegue un momento en el que los ciudadanos tengamos que autotutelar nuestros propios derechos. Es decir, doña Polonia, que vivimos en una sociedad en la que se nos exige respeto al Islam y que no le ofendamos incluso con nuestras propias creencias religiosas, pero que ampara absolutamente todo tipo de actos sacrílego contra nuestras creencias. Sí, a mí me parece estupendo que se respete al Islam y creo que es necesario en una sociedad democrática, que se respete al Islam, que se respete al budismo, que se respete a todos, pero claro, lo que no podemos hacer es un código penal a la carta donde diga que hay que respetar a todos, pero ponemos un asterisco, pero a los católicos no hace falta y hay que actuar duramente contra las ofensas o supuestas ofensas contra el señor Pablo Iglesias, ni siquiera ofensas, simplemente una crítica contra el señor Pablo Iglesias, sí, pero si es contra mí, por ejemplo, porque soy mujer y porque soy católica, barra libre, o contra otras personas, incluso contra otros políticos. Entonces, eso no es una sociedad democrática y eso es un riesgo tremendo por parte de los jueces que están auspiciando este tipo de doble rasero y este tipo de irregularidades. Insisto que no son todos, que hay profesionales de la justicia, igual que hay profesionales en todos los ámbitos, que son justos, que son honrados y que aplican la ley, pero desgraciadamente, y yo lo he visto y lo estoy viviendo, no se da siempre en todos los casos. Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, un auténtico honor. Un saludo. Don Rad, cristianofobia, ataques a la religión, esa corriente que está existiendo en España, de máximo respeto al Islam, pero por lo visto barra libre para atacar el catolicismo. Yo hablo desde el punto de vista bíblica y de lo que está, como estamos en la Semana Santa, el cristianismo desde siempre, desde el comienzo del cristianismo, ha sufrido la persecución y de hecho el genocidio también, han matado muchísimos cristianos, han perseguido a los cristianos por su fe y por sus creencias. De hecho, no es una cosa nueva para nosotros. Además, Jesucristo mismo en la Biblia dijo, en su profecía, en Mateo 24, dijo, pues todos vais a ser perseguidos causa de mi nombre, pero quien se aguanta hasta el fin salvará. Y según los últimos informes de la iglesia y de la persecución, dicen que hay 250 millones de cristianos perseguidos en el mundo, 200 millones en los países comunistas y otros 50 millones en los países de mayoría árabe musulmana. De hecho, el derecho a la libertad religiosa está normalizado desde el año 1948, en sus artículos 2 y 18. Y dice textualmente, toda persona tiene el derecho de profesar a cualquier religión e incluso a no creer en Dios sin ser perseguido o de ser obligado a cambiar su religión. Ahora bien, lo que estamos viendo ahora en los países comunistas, en España mismo, en los últimos años con el régimen social comunista, los cristianos verdaderos, ¿tienen libertad religiosa? Mi respuesta clara y directa. No, todos nosotros los cristianos, el que manifestamos nuestra religión, queremos manifestar nuestras creencias, estamos perseguidos, nos tachan de todo, de fanáticos, otros fachas, otros dicen que nosotros somos falanges, nos tachan de todo, menos cristianos devotos. Pero estos comunistas, estos radicales, femenismo y todo esto, el que entra en las iglesias, desnudan, insultan Jesús, insultan la Virgen María, estos no son fanáticos, estos no son radicales, estos no son contra nuestras religiones. ¿Y qué voy a hablar más de la persecución? Que yo toda la vida he sufrido la persecución en mi propio país y yo pensaba que voy a venir a un país y voy a tener todo el derecho y toda la libertad de profesar mi religión cristiana. Y resulta que he encontrado aquí con algunos de estos lebrados y cada vez que están creciendo, por la ignorancia que tienen del cristianismo y de la Biblia y nos están persiguiendo. Además, quiero contar una anécdota con todo lo que dijo Polonia y la verdad que la ha explicado perfectamente y muy bien sobre Pablo Iglesias. Yo recuerdo en los años 80, escribí un artículo contra el régimen de Saddam Hussein y sus ministros. Y la ley en aquel tiempo condenaba a candela perpetua cualquier persona que critica el gobierno o régimen de Saddam Hussein en aquel tiempo. Claro, se ha presentado una queja contra mí y yo hago el juicio. Mi padre tenía un enemigo, muy amigo suyo, un muy buen cristiano y buen abogado. Pues vino un poco más tarde al juez y entró el juzgado y le dijo al juez, pero bueno, has llegado tarde casi mi día, ahora te estamos esperando. Y empezó a insultar a Dios, a todo. Pues tal Dios, tal Dios, por el atasco. Es que Dios, Dios. Y le dijo, vale, 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 tranquilo, vale, ya está, ya hemos entendido, trabamos el juicio. Ahora haz la defensa, dice, pero bueno, yo vine ahora al sultán de Dios, a mí nadie me dijo nada. Y este señor ha escrito un artículo pidiendo democracia y libertad nada más. Y queréis condenarle a la cadena perpetua, vamos a ver, régimen de Saddam, ¿cuál es mejor? ¿El régimen de Saddam o Allah? Si yo llevo insultando a Allah media hora, dice, no, hombre, Allah. Digo, entonces... Entendemos que quedó usted desculpado, puesto que está aquí sufriendo cadena perpetua. Pues esta es una anécdota por lo que está pasando con Pablo Iglesias, que ahí todos estos insultan Dios, insultan Jesús y la Virgen María y no pasa nada. Pero sale manifestación contra Pablo Iglesias y ya se arma. Alex. Hombre, en España, desde luego, hay que entenderlo históricamente que el anticlericalismo empieza a dar a lo mejor sus primeros brotes a finales del XVIII, curiosamente con la llegada de los masones. Y luego ya pues todo el siglo XIX y el siglo XX, pues por supuesto ha tenido esos grandes brotes de anticlericalismo que tuvo su eclosión absoluta en los años de la guerra civil, con alrededor de 7.000 sacerdotes y monjas asesinados por odio a la fe, cosa que pocos españoles conocen y que incluso algunos creen que es exagerado o que incluso leyendo a historiadores te dicen que, bueno, hombre, que el matiz religioso en la guerra civil fue una cosa anecdótica, ¿no? Cuando, insisto, hubo 7.000 curas y monjas a los que buscaban por ser curas y monjas que fueron asesinados, más miles de laicos, pues por llevar un crucifijo, por tener una estampita en su casa, por santiguarse, por pertenecer a la acción católica o lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí y a mí lo que me preocupa es la ignorancia de muchos de nuestros políticos actuales que tienen continuos gestos de, bueno, pues de poca empatía, ¿no? Eso que dicen tener con tantos otros colectivos, ¿no? Esa palabra que les gusta tanto. Sin embargo, con los creyentes les parece poco menos que una suerte de supersticiosos que solamente han traído, pues eso, la pobreza y el atraso a España, ¿no? El propio Pérez Reverte, en una de sus frases, ciertamente poco afortunada, otras no, otras son muy afortunadas, pero en esta en concreto dijo que el problema en España es que la guillotina había funcionado poco contra la iglesia y contra los nobles, ¿no? Y que por eso España estaba como estaba y que si hubiera ocurrido como en Francia que la guillotina estaba más engrasada, pues en España no pasaría estas cosas, ¿no? Eso dijo Pérez Reverte, gran éxito de ventas, pero dijo esa barbaridad. Pero el problema es que eso permea y hay muchos políticos, como digo, que tienen continuos, continuas salidas de tono. Por ejemplo, todo el tema, lo que estamos viendo últimamente, el tema de arrancar las cruces, ¿no? No solo de Cayosa de Segura, sino que incluso hay un partido como Podemos o políticos directamente como Gabriel Rufián, que por ejemplo, nunca jamás habían estado en el Valle de los Caídos hasta hace unos años y él pedía que se dinamitara el Valle de los Caídos. No sabían él lo que era. O sea, él reconoció, dijo, no, yo no he estado nunca ahí, ni quiero ir, luego fue, en el año 2017, por primera vez, pero ya desde antes decía que había que dinamitar una cosa que no sabía ni lo que era. Entonces, son temas peligrosos y luego también, por ejemplo, cuando vemos en esta misma Semana Santa, como en todas, a los principales políticos de la izquierda que han felicitado el Ramadán y han felicitado todo tipo de celebraciones religiosas de otras culturas o de otras fes, pero no hay una sola palabra del señor Sánchez ni de Pablo Iglesias felicitando la Semana Santa esta. ¿Por qué es así? ¿Por qué no felicitan la Navidad, sino que felicitan las fiestas? ¿Por qué no tienen un mínimo de empatía hacia alguna persona católica que haya hecho algo, igual que sí tienen esa empatía hacia personas que son musulmanas o personas, vamos a hablar de distintos colectivos, que son inmigrantes o que son homosexuales o que son, me da igual, o que son feministas? ¿Por qué no tienen esa empatía con la Iglesia católica? Yo creo que quedan, por supuesto, al descubierto sus verdaderas intenciones y es que no tienen la más mínima simpatía por la Iglesia católica, que todo lo que venden de tolerancia, pluralidad, etcétera, no es más que humo y mentira y que ya está, y que el que no lo quiera ver, pues que siga en su guindo, ¿no? Esto es muy sencillo. Vamos a ver, el objetivo principal, y tú hablaste, mencionaste la masonería, el objetivo principal de la masonería, la masonería el que financió el comunismo en los últimos años del siglo XIX, principios del XX, y por eso el comunismo pertenece a la masonería, como el social comunista también, de lo mismo, o sea, continuación, y luego el Islam, yo para mí, es el anticristo, o sea, todo esto es el anticristo y habló de ello Jesús, 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 todo, por eso digo, la Biblia es una enciclopedia, porque todo está en la Biblia, la carta, la primera carta del apóstolo Juan, el capítulo 2, el versículo 18, habla del anticristo, que son organizaciones, todos aquellos que no creen en Jesús como el de Cristo, por tanto, todas estas organizaciones son el anticristo, todos tienen el mismo objetivo, es acabar con la traducción judía cristiana en Europa, y sobre todo en España, España, o sea, todo el mundo habla de Italia, Italia como es una fortaleza católica, no, España tiene el Vaticano, pero la fortaleza principal de la iglesia católica es España, si se acaba con la traducción católica cristiana y la iglesia en España, si se acaba la iglesia en España, pero gracias a Dios, Jesús está con nosotros, porque Jesús nunca deja su enemigo acabar con su iglesia. Yo comprendo que para personajes como Willy Toledo, pues hombre, la iglesia, lógicamente el cristianismo les haga comportarse como vampiros en una iglesia, nunca mejor dicho, y suelten todo tipo de espumarajos. Tienen tan bajo un nivel intelectual que pretenden pasar o hacer pasar por libertad de expresión y por libertad de crítica lo que es insultar, ridiculizar, menospreciar o faltarle al respeto a la fe religiosa de las personas. Todo aquel que quiera hacer una crítica argumentada, documentada y bien explicada sobre la iglesia católica, en base a los hechos que considere, en España es plenamente libre para hacerlo, faltaría más. El problema en España al menos es cuando se pretende hacer esa misma crítica respetuosa, fundamentada, argumentada, documentada y bien explicada, a lo mejor contra otras religiones que ellos pretenden promover, evidentemente. Esa sería la descripción, pero para que veamos, por ejemplo, hasta qué punto, en fin, la religión cristiana y la moral que explica otra cosa es que luego haya personas dentro del cristianismo que no cumplan esa moral o que la traicionen, pero eso son cosas distintas. Eso no invalida la bondad y la superioridad de esa moral cristiana. Eso significa que habrá personas que no la cumplen o que son incoherentes, pero a la izquierda en general cuando se les habla de caridad también reaccionan como un vampiro en una iglesia, nunca mejor dicho. Yo me he ido a la RAE a buscar la definición de caridad y he buscado también la de solidaridad y comprendo muy bien o se ve muy bien cuál de los dos conceptos creo que es mucho mejor y entiendo muy bien por qué a la izquierda les molesta tanto la solidaridad y pretenden que se aplique lo que ellos consideran lo apropiado. Dice la RAE, caridad, actitud solidaria con el sufrimiento ajeno, no entiendo según esa definición qué problema le plantea a la izquierda, limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados, tampoco entiendo qué problema pueden tener con eso. Y en relación a una acepción ya religiosa dice, en el cristianismo la caridad es la virtud teologal que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y también dice, virtud cristiana opuesta a la envidia y a la animadversión. Según esta definición de la palabra caridad que hace la Real Academia de la Lengua Española, no entiendo por qué les disgusta tanto y menos entiendo aún cuando vamos a la definición de solidaridad que hace la RAE, cómo pueden preferir la solidaridad a la caridad. Yo personalmente prefiero la caridad, evidentemente. Dice la RAE, solidaridad, adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Punto. Adhesión circunstancial. Sin embargo hemos visto la definición que hace de la caridad la Real Academia Española y creo que es mucho más completa, que es mucho más justa, que es mucho más beneficiosa y que es mucho más necesaria, por otra parte. También, en el principio del programa, el padre Evaristo habló del relativismo y el relativismo hoy día está muy extendido, hasta dentro de la Iglesia también. La Iglesia somos todos. La Iglesia no es ni el Papa, ni obispos, ni sacerdotes, sino todos los que estamos dentro de la Iglesia. De hecho, que todos debemos de defender la Iglesia. Y este buenismo, este relativismo que hay hoy día, que está extendido dentro del cristianismo, que no pasa nada, que todo vale, que bueno, si toman algunas decisiones los comunistas, los socialcomunistas, o hablan del valle de los caídos, o hablan de las procesiones, de la Semana Santa, Navidades, bueno, pues hay que aguantar, hay que perdonar. Sí, hay que perdonar, pero debemos de decir la verdad. Y Jesús, tenemos que recordar de Jesús. Jesús, en el jueves santo, cuando estaba frente de Pilato, le dijo a Pilato, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Y todos nosotros, los cristianos, debemos decir la verdad y defender nuestra fe católica. Todos somos Iglesia, entonces la Iglesia es cada vez mayor o es cada vez menor. Según el último sondeo del CIS, se reduce el número de católicos en España. Sin embargo, si echamos un vistazo a otros artículos, estudios internacionales, parece ser que no, que justamente los tiempos de pandemia han reforzado el sentimiento religioso. Una pausa y lo comparamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biow, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biow, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900 730101 y sé una reina. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. España sigue siendo católica. La mayoría de la población se define como creyente, aunque después los porcentajes varían en función de si son o no practicantes y de la frecuencia con la que acuden a misa. Pero el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, parece interesado en maquillar esos datos y apuntar una tendencia a la baja en contra de lo que dicen otros estudios internacionales. Así, Tezanos asegura que el número de creyentes ha bajado de un 66,8% a un 60% desde marzo de 2020 a marzo de 2021. Es decir, una caída de casi 7 puntos durante el año del coronavirus. Sin embargo, un estudio del Pew Research Center asegura que la religiosidad ha aumentado, fortaleciéndose en un 16% durante la pandemia y debilitándose solo en un 5% de los casos. Y eso se ha producido no solo en España, sino también en países como Estados Unidos, Italia, Canadá, Francia o Australia, entre otros. Tenemos comunicación con Nicolás de Cárdenas, director de la revista actual. Don Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Todos sabemos que las personas que se declaran católicas y creyentes pues va disminuyendo más o menos algo menos de una décima, de un punto cada año. Pero que de repente nos vendan que durante un año, además el de la pandemia, haya bajado casi 7 puntos, parece un poco exagerado, ¿no le parece? Bueno, parece claro que hay algo que ha sucedido. No sabemos qué puede ser. El primer factor de distorsión, ya que estamos hablando del CIS, es el propio Tezanos. Pero más allá de eso, necesitaríamos un estudio más en profundidad para poder abordar esta caída que se ha dado de un año para otro. Curiosamente, además, los datos sobre católicos practicantes y no practicantes se desglosan desde hace un par de años. Yo me he estado fijando en los CIS de los meses de febrero, no los de marzo, pero bueno, de los últimos cinco años, y daban el dato global, no daban el dato desglosado. O sea que algún cambio ha habido en la metodología en todo caso. Pero efectivamente, aún así, desde el 17 hasta el 20, estaba la cifra en el entorno del 68-67%, ¿no? Y de repente hemos llegado al 59-60. Bueno, pues efectivamente algo ha sucedido y habrá que investigarlo con más calma. Yo creo que en tiempos de pandemia, en tiempos de, bueno, a lo largo de la historia, en tiempos de peligros, de zozobras sociales importantes, de plagas, etc., bueno, pues siempre ha habido una apelación a la fe, con lo cual, por tal y como refleja el Pew Research. Pero incluso, te diría, hasta la superstición o cosas más extrañas. Tal vez en este año lo que nos ha tocado o ha tocado en alguna medida a una parte de la población española ha sido creer en cosas extrañas o complejas como las admoniciones de Simón cada semana o en comités de expertos desconocidos, ¿no? Ignotos, fantasmagóricos, ¿no? Bueno, quién sabe si es que eso es lo que está reflejando el CIS de Tecedanos. Hombre, sin duda, la confesionalidad del Estado, el laicismo cada vez mayor que impone el gobierno, la cristianofobia que impulsan desde los círculos de izquierda, el alejamiento de la religión en la educación, son elementos que me imagino que van influyendo en una sociedad pues cada vez más relativista y en la que hay un menor apego a la religión, ¿no? Sí, efectivamente puede haber un, y de hecho lo hay, hay un laicismo institucional, radical, cada vez más extendido. Tenemos un ejemplo, dos ejemplos muy claros en los últimos meses. Uno fue ese funeral laico que algunos han tildado de inspiración masónica, lo desconozco, al que acudió o que organizó el gobierno frente a la tradicional misa a la que acudían las altas instituciones del Estado, por supuesto los reyes, pero también los miembros del gobierno o algunos de ellos al menos en representación, dada que es la confesión mayoritaria, y Pedro Sánchez pues eligió en cuál quería estar, ¿no? El otro ejemplo de la elección institucional más claro que se me ocurre de las últimas semanas o los últimos meses es esta campaña sistemática de retirada de cruces por toda la geografía española, instigada por grupos de supuestos expertos en la ley de memoria histórica, que, bueno, pues incluso van contra aquellas cruces que si fueron algunas de ellas erigidas en memoria de algunos de los combatientes en la guerra civil llevan años sin ninguna otra connotación y no son más que símbolos cristianos que, como cualquiera sabe, son símbolos de reconciliación. Pero en todo caso, me gustaría decir que el laicismo institucional puede ser y evidentemente tiene su importancia en esta caída, en este aumento del relativismo y la caída de actitudes de fe, pero eso nos señala mucho más a los que nos declaramos como creyentes que a los enemigos de la fe, ¿no? Creo que esto nos señala más como porque deberíamos ser más cuidadosos o trabajar más por mantenerlo que quejarnos de que el enemigo está ahí porque está desde el principio, desde una visión sobrenatural, ¿no? Está desde el principio de los tiempos y además ahí está en la Biblia dicho que os esperarán persecuciones por mi nombre, así que tampoco debería extrañarnos tan. Pero, Nicolás, llega la Semana Santa, y ahora no porque estamos en pandemia, pero en condiciones normales son miles y miles las personas que acudan a las profesiones. ¿Eso es fervor o es simplemente tradición? Bueno, yo no diría simplemente tradición. La tradición también tiene su importancia. Si lo que queremos explicar es que si hay un sentimiento profundo o es solo, bueno, pues como fueron mis abuelos, yo también soy cofrade, ya está bien que por respeto a los abuelos uno haga determinadas cosas en algunos momentos del año, ¿no? Yo creo que hay que valorarlo como algo positivo y que, bueno, pues cuando la gente se acerca a este tipo de ritos, de manifestaciones, de procesiones, mejor dicho, o de manifestaciones religiosas, efectivamente, pues ambas, fervor y tradición, ambos son elementos que están ahí, no son despreciables a mi modo de ver. Es más, yo creo que se puede, alguien podría ver algo de hipocresía. O sea, yo, bueno, pues es posible que en algunos casos lo haya y de hecho hay una cosa que se llama el pecado de escándalo por el que, bueno, pues personas en determinadas situaciones no deberían protagonizar según qué actos religiosos, ¿no? Pero la fe del carbonero, la fe sencilla de la Virgen de mi pueblo es muy apreciable, yo creo. Y, por otro lado, bueno, pues el instinto natural religioso está presente en la naturaleza humana desde el principio de los tiempos, de una u otra manera. Y, bueno, pues no, no, no. Esa fe tan, digamos, que a veces es hasta folclórica, ¿no? Y que en algunos ambientes podría extrañar, yo creo que también tiene su parte perfectamente, no solo rescatable, sino reivindicable. Nicolás de Cárdenas, director de Actual, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Feliz Semana Santa. Muy feliz Semana Santa. Alex. Bueno, a mí, fíjate, hay un término que a mí me revuelve un poco por dentro, que puedo entender que en sociología puede ser importante, que es el tema de los católicos practicantes. Porque el católico practicante es el que va a misa los domingos, punto. A mí muchas veces cuando me preguntan, ¿eres católico practicante? Digo, bueno, sí, voy a misa los domingos, pero me parece que al menos desde una visión de fe, siguiendo con lo que decía Nicolás, no es suficiente, ¿no? O sea, o no es, no, o sea, quiero decir, ¿eso significa que practicas la fe, el Evangelio? No, eso, bueno, es un mínimo. Ojo, no estoy quitando importancia al valor de la misa dominical en ningún caso, que además es un mandamiento de la Iglesia, y es bueno y se tiene que cumplir. Pero insisto, me parece que es un término, a mi juicio, poco afortunado en cuanto que es un tema, sobre todo para la sociología, pero que realmente no indica mucho más, ¿no? Hace unos años salió un libro muy interesante en Estados Unidos, que últimamente en Estados Unidos llegan cosas muy buenas a nivel de fe, tanto por parte de las iglesias evangélicas como por parte de la Iglesia católica. Un libro titulado La opción benedictina, que es muy interesante, y básicamente lo que está diciendo es que igual que los monasterios benedictinos en la Edad Media concentraron de algún modo la cultura, la fe, etc., y desde esos monasterios benedictinos se expandió por toda Europa, en cierto modo estamos en algo parecido. Es decir, la fe católica en España, y no solo en España, pero especialmente también en Europa, de algún modo podemos decir que en muchos casos la estructura habitual, la parroquia, por ejemplo, tuvo su sentido, sigue teniendo su sentido, que nadie se ponga tenso con este tema, pero la Iglesia no se puede convertir, y muchas veces da la impresión de que lo es, en una dispensadora de sacramentos. Y hay muchos sacerdotes incluso que te lo dicen. Es que yo los domingos celebro siete misas en siete pueblos distintos, recorriendo 350 kilómetros en ocho horas, y en total he celebrado misa para unas 60 personas. Porque, claro, estamos hablando de pueblos muy pequeños, ¿qué ocurre con muchos sacerdotes jóvenes? Pues que eso les quema, porque recién ordenado, bien, sales con toda la ilusión, con todo el entusiasmo, etc., pero claro, te mandan a unos pueblos de la montaña. ¿No es importante celebrar misa en tal pueblo? Sí, sí que es importante, por supuesto. Pero seguramente hay que plantear una pastoral distinta, porque estamos utilizando la misma estructura de hace 50 años, y ni siquiera eso, porque hace 50 años había más sacerdotes, con una realidad social completamente distinta. Y entonces tenemos al sacerdote como dispensador de sacramentos. Por eso, y yo termino con esto, me alegro, y hay mucha gente que le puede escandalizar, y alguna vez me lo han dicho, yo como católico, pero yo me alegro de que, por ejemplo, los matrimonios eclesiásticos hayan caído drásticamente, en apenas 10 años, del 80% a apenas el 20%. Es decir, solo el 20% de las uniones que se dan actualmente en España son matrimonios católicos. Insisto, me alegro, como católico. ¿Por qué? Porque me parece que era una farsa, me parece que era, utilizando el lenguaje del Evangelio, tirar perlas a los cerdos, y el que no sepa lo que es que lo busque, y porque me parece que es hacerle perder el tiempo a los novios, al sacerdote, a los asistentes, a todo el mundo. ¿Qué sentido tiene que te cases por la Iglesia cuando no es fruto de una experiencia de una fe vivida, sino, como ocurre muchas veces, es que el retablo es muy bonito, o es que si no me caso por la Iglesia, mi abuela le da un ataque. Pues ve la forma de decírselo con cariño a tu abuela, pero no te cases por hacer feliz a tu abuela simplemente. Es decir, eso, como digo, ha caído drásticamente, y creo, insisto, que es una noticia buena. A ver, el término cristiano está definido en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, y dice textualmente que, aparte tomaron este término, en el primer concilio, que era el primer concilio de los apóstoles de Jesús cuando estaban reunidos, los 200 seguidores de Jesús y bajo el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, fueron llamados cristianos, seguidores de Cristo, o quien creen en Cristo. Ya luego Jesús dijo, en Mateo 28, váyanse enseñando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por lo tanto, creer en Cristo es muy importante. Bautizarse es dedicar el tiempo a servir a Cristo y la Iglesia. Por eso, aquí nadie puede juzgar. Yo no puedo juzgar porque esta persona va a misa un domingo o no va a misa, pero está haciendo obras buenas y sirve a los cristianos. Quien juzga es Dios. Por eso, el buen cristiano, yo no lo puedo juzgar. Yo no puedo decir que una persona va todos los días a misa haciendo todos los pasos, lo estás viendo, pero en escondida no sabemos lo que hace. Dios sabe lo que hay en el corazón de todos. De hecho, Jesús dijo también, Dios ve el corazón y fe sin obra está muerto. Y yo digo, y voy más, yo no soy más que Jesús, soy un pobre estudioso y creyente cristiano practicante. Y digo yo, fe sin conocimiento también es débil. Por eso, Jesús siempre, siempre anima a conocer, conocer el Evangelio, conocer las palabras de Jesús, las palabras de Dios en la Biblia. Y eso es lo que dijo también Jesús en Juan 17, el versículo 3. Esta es la vida eterna que conoce el Padre y el Hijo. Por eso, el conocimiento también es muy importante. Y sobre el número, según lo que dice el CIS, yo no me confío en el CIS, ¿cómo voy a confiar en el CIS? Lo que dice el CIS. Aparte, el CIS, ¿qué sabe? De que ha subido el número o ha bajado. Según las cifras de la Iglesia Católica, desde el año 2015, en el 2015 había 1.200 millones de católicos. Hoy día hay 1.300 millones de católicos. Además, el trabajo de los misioneros en todo el mundo están trabajando. Las misioneras, las monjas, los sacerdotes están evangelando, están predicando la palabra de Dios en todo el mundo. De hecho, está aumentando el nivel del cristianismo. No solamente eso, no solamente está creciendo el número, está creciendo también la calidad de cristianos. Hoy día, y con la pandemia y con toda la enfermedad, yo conozco lo que es la persecución. Cuando hay la persecución cristiana, cuando hay un apuro, el hombre acude a Dios y busca a Dios. Y yo hablo desde mi experiencia. Yo, humildemente, también doy clases, doy cursos de retiros del conocimiento de la Biblia. Y estoy viendo durante este tiempo de la pandemia, no doy basto. Muchísima gente está buscando a Dios. Gente que yo jamás creía que estos van un día a preguntarme sobre Jesús y sobre el Evangelio. Y están todos los días casi una pregunta. Me mandan por email, me buscan. Estoy hablando desde mi experiencia personal. Por eso, todo es una mentira que es de la dimisión del cristianismo. Eso es bueno, Raad, porque el que busca, encuentra. Claro, y esto es lo que estoy diciendo. Yo simplemente, como ya creo que estamos finalizando el programa, ¿no, Javier? Simplemente me gustaría recordar que, bueno, para todos aquellos que sus sueños húmedos son acabar con la Iglesia Católica, pues creo que no lo van a conseguir. No sé de quién es la frase, pero creo que es muy cierta. Y es que la Iglesia es la única institución que ha asistido al funeral de todos sus enterradores. Yo creo que así seguirá siendo. sigo con la idea y también un poco lo que estaba diciendo Raad, el tema de lo que estaba comentando de la opción benedictina, que al final vamos a ir hacia pequeñas comunidades de creyentes y pequeñas comunidades de cristianos. Y en cierto modo, fíjate, el gran éxito de las sectas, no solo en Hispanoamérica, sino también aquí en Europa, es que saben crear ese clima de acogida, de cercanía, de comunidad, de familia, que muchas veces en la Iglesia Católica se ha perdido, porque vamos con esa idea de ir, cumplir con la misa, con el precepto dominical y me voy a mi casa. Y vamos hacia eso, hacia esas comunidades que hay que recuperar ese calor de los primeros cristianos. Voy a citar un episodio que es muy, muy interesante en la Biblia. Y la verdad que yo para mí, mi fuente principal es la Biblia, ahí tengo toda mi fe y todo mi conocimiento en la Biblia. Hay un desafío entre el bien y el mal y se muestra muy bien en el libro de Job. Cuando, cuando, en el libro de Job, el capítulo 1, Dios convoca a una asamblea a todos los ángeles y suben todos los ángeles y entre ellos Satanás y dice, ¿de dónde venís? Y dice Satanás, de la tierra, dice, ¿habéis puesto los ojos sobre mi siervo Job? Y dice, sí, pues quítate tu mano de Job y nosotros vamos a ver si Job sigue sirviendo. Este es el desafío de Satanás que representa el mal y Dios que representa el bien. La palabra todopoderoso viene mencionada en la Biblia 31 veces y en el libro de Job precisamente. Y Satanás también se muestra como poderoso en la Biblia y viene mencionado dos veces en la Biblia. Por eso, ahí está, ahí está el diablo con todas sus organizaciones, los demonios, entre ellos el comunismo, la masonería, el islam, todo el anticristo, todo el que no cree en Jesús como el anticristo, el que no cree en la iglesia y ahí está el bien, todopoderoso es Dios. ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Pues es, Jesucristo es magnífico, la tenemos en la Biblia, la esperanza. Quien aguanta hasta el fin, salvará y entra en el paraíso y tenemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 habla del paraíso, el que salva entra en el paraíso, ¿qué hay en el paraíso? No hay enfermedades, hay vida feliz, todo se vive, con una armonía y hermandad y eso es lo que queremos vivir y esa es la esperanza que tenemos todos los buenos cristianos que haremos la voluntad. Y eso es la Semana Santa. Ratsalam Naaman, muchas gracias por habernos acompañado. Un placer siempre para mí estar contigo. Gracias César Sinde por estar con nosotros. Un placer, querido Javier. Muchas gracias Alex Navajas por acompañarnos. Gracias, Javier, encantado. Les deseamos que pasen una muy feliz Semana Santa, tiempo de recogimiento y de fervor. No va a haber procesiones por culpa de las medidas sanitarias, igual que el año pasado, pero no se preocupen, las procesiones volverán, forman parte de nuestra tradición y sin lugar a dudas forman parte también de nuestro fervor religioso. Les vamos a dejar con un ranking de las 10 mejores procesiones de España. Esta es una elección como podría ser cualquier otra, no se disgusten si la suya no aparece entre las escogidas. Estoy convencido de que para cualquiera de ustedes la suya es la mejor procesión. Pero nunca olviden que lo importante no es el festejo, sino su significado. Les deseo de todo corazón una muy feliz Semana Santa. ¡Gracias! 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 España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!